Bueno, mañana es el Día del Jubilado Nacional. Nosotros estamos convocando a una movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Es una jornada de protesta. Nosotros pensamos que debemos cuidar como un bien, en realidad, la Caja y sobre todo la Ley 8732, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones de nuestra provincia. ¿Y qué es lo que van a presentar mañana en el petitorio? Nosotros vamos a elaborar un documento, entre todos acá hoy, para, bueno, ya es un hecho de que la edad jubilatoria, aparentemente, esa famosa armonización llega y se quiere llevar a 60 y a 65 años a la edad jubilatoria. En relación a eso, vamos a ir elaborando la nota y sobre el petitorio. Y sobre todo, nosotros queremos convocar a los activos, porque son ellos los que se van a jubilar. Nosotros ya tenemos una vida hecha, digamos, ¿no? Ya nos jubilamos. Pero hay gente que tiene que seguir jubilándose y son los que se tienen que comprometer a cuidar la Caja. ¿Qué entidades participarán mañana en la marcha? Mirá, nosotros estamos convocando a todos los centros jubilados, estamos convocando a los empleados públicos en actividad. Nosotros tenemos conformada la multisectorial con distintos organismos que seguramente nos van a venir a acompañar, que es Federación de Jubilados, AQMER, AGER, APLER, que son los que nosotros tenemos conformada la multisectorial en defensa del 8732. El encuentro es en ATE a las 10 de la mañana y de ahí partirán hacia dónde? A Caja de Jubilaciones, o sea, 10 de la mañana nos conjuntamos acá, nos concentramos y de aquí partimos.